¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que voy a decir es que ni soy un mega defensor de Destiny, Activision, Bungie Obviamente de Destiny todavía porque me gusta el juego Pero de Activision ni Bungie no porque no comparto ni respeto las políticas que toman No todas, o la mayor parte de la mayoría Ni soy un hater como hay algunos que he visto vídeos que dan casi vergüenza ajena de verlo Sobre todo algunas expresiones, actitudes y demás que no son para nada imparciales Ni bueno, pues no tratan realmente de ayudar sino de expresar su odio y su malestar, su desconformidad Con ciertas compañías sin realmente mirar qué es lo que le puede interesar a cada uno o a todo su público Simplemente, bueno, pues dan su opinión odiando el producto en general y ya está Yo simplemente os voy a dar mi opinión rápidamente sobre las políticas, sobre todo el tema este y demás Y si realmente, pues, cada uno que es lo que debe de hacer, básicamente Es que no hay más, que al final somos cada uno Cada uno vemos en qué gastamos nuestro dinero, en qué lo usamos y ya está Y en qué nos entretenemos, en qué gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo Ya está, no hay más, no hay más Obviamente, como digo, no comparto, no respeto la política que se está llevando últimamente de DLCs De abusar del consumidor, del jugador, del gamer, como se dice hoy en día Es algo que, bueno, que se lleva usando de hace ya unos cuantos años Que lo hemos permitido todos los que compramos videojuegos Todos los que jugamos, lo seguimos permitiendo Y al final, pues bueno, pues como se sigue comprando Pues si quieres jugar a algo que te gusta Pues obviamente, por cojones tienes que pagar Si quieres jugarlo tienes que pagar, no te queda otra Si quieres disfrutar de ese contenido, tienes que pagar Obviamente, comparto y respeto más otras compañías Otros modelos, otros sistemas de negocio Como por ejemplo, está haciendo la Epic Games con Fortnite Es un juego que ahora sí, ahora cobran por el juego Sí, ahora tienes que pagar si quieres jugar al juego Pero en el 2018 ese juego va a ser gratuito Y va a pasar a ser un free to play En el cual tú juegas, tú descargas, juegas Y tienes dos opciones O jugar y ir consiguiendo las cosas En X tiempo, dependiendo de las horas que le eches y la suerte que tengas Pero sobre todo las horas que le eches O invertir dinero, básicamente como en el Final Fantasy Que gasta dinero para abrir y conseguir personajes mejores Con sacar TMs y demás Pues aquí igual, gasta dinero para abrir llamas Y conseguir, pues lo que te dé Si tienes suerte, te dará cosas buenas Si no tienes suerte, pues no te dará cosas tan buenas Eso lo respeto y lo comparto más Porque al final tú decides El usuario final decide Si invierte su dinero en el juego O prefiere jugar de una manera más tranquila Más tranquila y relajada Y no gastar tanto dinero Eso obviamente lo respeto y lo comparto más No comparto y no respeto tanto La manera que por ejemplo tienen compañías como Activision Que creo que es la compañía más abusiva Del mercado Creo que son los que, bueno, pues más intentan Sacar y abusar y exprimir El producto que sacan Y a los que lo compran Anunciando los DLCs que va a tener Antes de que salga el juego Y bueno, pues cosas de ese estilo O como por ejemplo El no sacar en Destiny 1 La última expansión O sacarla para Play 3 y Xbox 360 Pues eso me parece una acelerada muy importante Para la gente que tenga esa consola Que lo haya comprado Que haya seguido comprando los DLCs Para completar y jugar toda la historia Y al final diga No, es que ya no hay gente Que compre Que tenga estas consolas No interesa ya Pues no lo sacamos No tío, o sea Hasta el final La saca un juego Está sacando su producto Hasta el final tienes que ir con todo Eso es quizás Quizás el El peor y el gesto más feo Que tuvo Activision Y Bungie en este caso Ahora Activision Blizzard Con respecto a los usuarios y demás Eso es lo peor que pudieron hacer O sea, eso es quizás lo que Los pudo matar más todavía Que está mal anunciar DLCs Antes de que salga el juego Obviamente está mal Ya digo que Yo no lo comparto Ni lo respeto Me parece una cerdada Me parece muy mal Pero bueno Al fin y al cabo Lo hacen todas las compañías Lo hace Square Lo hace Activision Lo hace Capcom Lo hace todo el puto mundo Lo hacen todas las compañías Todas las compañías Te sacan sus DLCs Te sacan sus mierdas Y te cobran por ello Bueno, no todas Hay algunas que no lo hacen Y te sacan el juego Y van sacando DLCs gratuitos Por ejemplo Overwatch es un caso claro En el cual tenemos un juego Por el que pagamos Pero con el paso del tiempo Os van metiendo eventos Os van metiendo más cosas De las cuales no pagas más Pero te dan la opción De pagar si quieres Intentar tener Por ejemplo Skins En el caso de Overwatch Bien He dejado claro El punto de que No respeto las Bueno pues Las políticas Que están llevando Y demás Os voy a decir El por qué Yo he comprado Destiny He comprado Destiny 2 Y compraré los DLCs Seguramente Según vayan saliendo Básicamente En ningún juego En mi vida Y llevo jugando A videojuegos Desde que tengo Uso de razón prácticamente Porque yo creo Que con De muy pequeño Juego a videojuegos Y ya tengo Unos cuantos de años Le he metido Tantísimas horas A un videojuego En consola En móvil Si que le he metido Muchas horas Tanto a Clash of Clans A Clash Royale no tanto Pero Clash of Clans Y Final Fantasy Braves Los he metido Muchísimas horas Pero muchísimas Pero al final No deja de ser Un dispositivo móvil Que lo llevas contigo Todo el día Está el móvil contigo Y en cualquier momento Bueno lo puedes abrir Lo cierras Lo puedes abrir Luego a la hora Al final y al cabo Estás siempre con ello En la consola Bueno pues está En un sitio más o menos Fijo Solo que sea una portátil Y no puedes Estar con ello Todo el rato Pues jugando O sea Lo que estés en tu casa Siempre Bueno este Bueno así Ya está ¿Por qué? Es el juego Destiny 1 Que más horas Le he echado Más de 1500 horas ¿Vale? Más de 1500 horas Que se hice pronto Que le he invertido Bueno Coincidió la época Justo me rompí la pierna Me rompí el meñico interno El elemento cruzado Estuve un montón de tiempo En casa No tenía otra cosa mejor Que hacer Pues jugaba a Destiny Y eso me llevó a conocer Grandísimas personas Que ahora son amigos míos Me llevó a pasar Muy buenos momentos Otros malos Porque al final Siempre hay malos rollos Porque si pasa mucho tiempo Con gente jugando Y demás Puede ser que surja malos rollos Y en este juego En Destiny Pues había mucha presión Surtro en la raíz Y demás Y siempre surgía Un poquito de tensión Y tal Y bueno A veces que Después de 4 o 5 horas Intentando tal Pues se calentaba alguien Y se liaba un poco y tal Pero bueno Me quedo con los momentos Muy buenos que he tenido Muchos horas de entretenimiento Muchas horas Al final lo que pagamos nosotros En nuestra vida Lo que pagamos Lo que queremos conseguir Es entretenimiento Diversión Olvidarnos de problemas Y demás Y cambiarlo por buenos ratos Por algo que nos gusta Que nos entretiene Hablo de videojuegos Al igual que Si te entretiene No sé Tirarte en paracaídas Pues te tiras en paracaídas Que es caro Sí Pero me entretiene Y me gusta Tirarme en paracaídas Me voy Es peligroso Sí lo es Pero te vas Te tiras porque te gusta Y te entretiene Básicamente lo que quiero decir es Que si algo te gusta Si algo te entretiene ¿Por qué no vas a pagar por ello? Hay gente que paga el WoW ¿Vale? En el World of Warcraft Pagan mensualidades Todos los meses Pagan X dinero Por jugar al juego Ahí nadie se queja No pasa nada No pasa nada Pero claro Si tenemos que comprar un DLC Ahí ya Tiramos el grito al cielo Y clamamos ahí Penúries Obviamente a nadie le gusta pagar De más y más Si no te están dando Un contenido de calidad Eso Lo respeto Y obviamente lo comparto Pero si algo te gusta Lo pasas bien Jugando Conoces gente Tienes a tus amigos Que también lo juegan tal ¿Por qué no vas a comprarlo? ¿Por qué alguien te diga Que no lo compres? Que es una mierda Que es una basura Que esta gente Activision y Blizzard Y tal Y Bungie y tal Que están ahí Que no quieren enseñar el producto Bien Que por algo será Que es una mierda el juego Que Pero que estamos Pero estamos tontos Que no lo ponen en Steam Porque no quieren Que se lo devuelvan Que hagan devoluciones La gente que compre Destiny Es porque le gusta Hay una beta pública Abierta a todo el mundo En el cual Todo el mundo puede ver Como es el juego Hay vídeos por 300.000 sitios En el cual se muestra Realmente Como es el juego Es que es lo que hay Es que no tiene más Tiene eso Tiene Misiones Asaltos Y meterán raids Ya está Consigue ese equipamiento Va subiendo el personaje Mejorando el personaje En este caso con luz Y ya está No hay más Es que no hay más Es que es como el Destiny 1 Es que no hay más Es que no tiene nada que esconder La gente que compra el Destiny 2 No lo va a devolver O sea No creo que la razón De ponerlo en Steam O no ponerlo en Steam Sea que tenga miedo A que la gente lo devuelva Porque pueden devolverlo Si juegan menos de dos horas O sea No sé Pero el caso es echar Odio y hate Y Y no sé El caso es El mundo está lleno de odio Y hay que sacarlo fuera Porque eso le gusta a la gente Y genera visitas Y dinero Y tipo Vale Bien Básicamente no me queda un rato Tampoco mucho más Mi consejo Mi consejo Mi opinión es Que no os guiéis De lo que diga la gente De lo que digan Cuatro youtubers Muy influyentes Porque tengan muchos seguidores Muchos suscriptores y demás Porque no tiene por qué tener La sabiduría absoluta Ni la verdad infinita Básicamente Pensad En vosotros ¿Os gusta el juego? ¿Lo pasáis bien? Pues invertir en dinero Compradlo Y disfrutad Si podéis Si tenéis dinero Pues os lo compráis ¿Qué no os gusta? Ahí probad la beta Pues a mí no me gusta Pues obviamente no lo compres Ya está No hay más O no me parecen bien las políticas No me termina de comer mucho el juego Pero no voy a comprar el DLC No quiero gastarme más de dinero Pues no lo compres Hay mil millones de juegos Y ya está Pero no hay por qué echar mierda Ni decir que es una mierda de juego Ni vais a venir llorándome De que lo habéis comprado Y ahora no os gusta Ni nada ¿Por qué no? Porque me parece absurdo Y vergonzoso Pero bueno Cada uno A lo suyo Simplemente eso Que si os gusta lo compréis Si no os gusta no lo compréis No hay más Es que no hay más Al final compramos Y pagamos por entretenimiento Y ya está Y ni más Y dicho esto Me he quedado muy a gusto Porque quería soltarlo Quería sacarlo Quería decirlo Quería compartirlo con vosotros Que si algo os gusta No tengáis miedo De comprarlo De disfrutarlo Y ya está Que a otro no le gustará Pues perfecto Que a otro os dirá No, a mí me gusta Pero es que esas políticas No las comparto Y si no compro yo Pues a lo mejor Las dejan de poner No O sea Que tú no compres No implica nada O sea Hay un cojón De gente Que compra Aunque tú no compres A ellos les da igual Tienen muchísima gente Que sí que lo va a comprar Porque le gusta Porque se lo puede permitir Y quiere disfrutar del contenido Y ya está Y ni más Así que Básicamente esto Espero que os haya gustado Mi reflexión Mis consejos Y nos vemos En los siguientes vídeos Directos O lo que sea Hasta luego Chau 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 Chau